Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El mes de enero recién comenzaba. Los deseos y las metas que Angie Díaz se había propuesto cumplir a lo largo del año aún se sostenían con ilusión, con la mirada puesta en un futuro mejor. El año 2023 llegó con muy buen augurio. Apenas era el inicio de su nueva vida de adulta, y los problemas que en algún momento la obstaculizaron habían dejado de ser impedimento para ser feliz. En los últimos meses, la vida le había dado la oportunidad de crecer y progresar, e incluso de encontrar un amor con el cual permanecer siempre. Angie Díaz tenía una fortaleza única para luchar contra las adversidades, pero el 11 de enero de 2023, todo se detuvo. La vida que tenía por delante le fue arrebatada cuando la encontraron sin vida. La joven de 21 años fue víctima de un terrible crimen dentro de su propia casa, en el hogar que compartía con su esposo en el condado de Waller, estado de Texas, Estados Unidos. Los detalles revelados sobre el asesinato de Angie conmovieron no solo a la población local, que lamentaba la pérdida de una alegre y querida integrante, también al país de Nicaragua, que la había visto nacer y crecer hasta convertirse en una jovencita. La crueltad con la que fue asesinada y la incertidumbre que despertó el no poder comprender que alguien cometiera semejante crimen sobre una joven inocente, aún mantienen alerta a miles de personas que esperan saber el móvil y conocer la condena de su asesino. El criminalista nocturno Angie Díaz nació el 21 de octubre de 2001 en la localidad El Viejo, ubicada a poco más de 100 kilómetros hacia el noroeste de la capital nicaragüense, Managua. Era la mayor de cuatro hermanos. Siempre fue la alegría de la casa, aunque durante sus primeros años de vida, tanto ella y su familia les tocó atravesar momentos difíciles debido a los escasos recursos de su familia. Sin embargo, las dificultades económicas fueron las que los mantuvieron siempre unidos para luchar y salir adelante juntos. Al menos así lo fue hasta que la madre de Angie, Diana Díaz, decidió batallar esta realidad cambiando el rumbo de su vida, siempre teniendo en mente el objetivo de ofrecerles un mejor presente y un futuro lleno de posibilidades a sus hijos. En 2006, emprendió un viaje a los Estados Unidos. Se mudó sola en el país, que desde sus inicios prometió ser la tierra donde los sueños se hacían realidad. Se instaló en la ciudad de Houston, Texas, y comenzó a trabajar para enviar dinero a la familia, que permanecía en Nicaragua. De esta manera, con su madre lejos, Angie quedó al cuidado de su tía María Libertad, quien pronto se convirtió en una segunda madre para ella. Aunque mantenía una comunicación estrecha con Diana, su vínculo con María Libertad se fue afianzando cada vez más. La distancia con su madre y las adversidades que le tocó enfrentar desde temprana edad no le impidieron convertirse en una joven alegre, soñadora y determinada para llevar a cabo sus metas. Durante los años que continuaron, se enfocó en sus estudios, hasta que en 2018 los finalizó, obteniendo un título de bachillerato. Luego, con la ilusión de convertirse en una profesional a futuro, se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Pero un evento doloroso cambió por completo sus planes. Al poco tiempo de su ingreso en la universidad, su madre de crianza, María Libertad, recibió una angustiante noticia. La mujer fue diagnosticada con cáncer de mama. Apenas Sanji lo supo, no dudó en hacer algo por ayudar a la mujer que había dedicado su vida a cuidar de ella y sus hermanos. María Libertad no tenía los medios económicos para afrontar un tratamiento contra la enfermedad. Entonces Sanji, con apenas 18 años, tomó las riendas del asunto. Ella y un primo hicieron sus maletas y se mudaron a los Estados Unidos para conseguir un trabajo que les permitiera cubrir los gastos del tratamiento. En el año 2019, la joven que apenas salía a la vida, se reencontró con su madre Diana en Houston, tras haber estado separadas por alrededor de 15 años. La ilusión de conseguir el futuro que siempre había deseado y ayudar a María Libertad, era lo que la mantenía motivada. Apenas se instaló en el hogar que compartía con su madre, consiguió un empleo que no solo le permitió enviar dinero a Nicaragua, también a emprender un nuevo rumbo en el camino que tenía por delante. No fue una tarea difícil para Angie adaptarse al nuevo país en el que residía. Rápidamente aprendió inglés y en poco tiempo consiguió dos empleos, pero además descubrió una nueva pasión. A través de la alimentación saludable y el ejercicio que implementó para mejorar su estado, halló una forma de vida en la que se sentía a gusto y la impulsaba a compartir con las personas. Pronto comenzó a compartir en sus redes sociales consejos fitness, a la vez que obtuvo un certificado de entrenadora. De esta manera, logró generar más ingresos, además de la paga que recibía en su empleo fijo. Durante el día, Angie trabajaba en una carnicería ubicada en el condado de Waller. Su jefa y compañeros estaban encantados con su presencia, al igual que los clientes del lugar, pues aseguraban que su energía y alegría era contagiosa. Angie siempre se mostraba dispuesta a conversar con cualquiera que ingresara por la puerta del local. Su predisposición para trabajar y su forma de ser llevaron una energía renovada al lugar. Enseguida, todos se encariñaron con la joven. Pero solo una persona se ganó su corazón en aquel trabajo. Cuando ya tenía 21 años y llevaba tres años viviendo en Estados Unidos, conoció a un joven local de su misma edad. Jared Dykus, originario de Houston, llamó la atención de Angie. El sentimiento era mutuo, el interés entre ambos era innegable y estaba a la vista de todos. Enseguida, los jóvenes se vieron envueltos en una relación que avanzó a gran velocidad. Angie estaba segura de haber encontrado el amor de su vida, su alma gemela. Al fin había encontrado un hombre que, además de quererla, la respetaba y estaba dispuesto a darle todo lo que necesitara. El 13 de octubre de 2022, la joven pareja se dejó llevar por la dimensión del amor que sentían el uno por el otro. Y en un impulso imparable, cuando apenas llevaban 10 días de noviazgo, decidieron casarse en el ayuntamiento de la pequeña ciudad Magnolia. Sin amigos ni familiares, Angie y Jared dieron el sí frente al juez que los unió en matrimonio. La noticia sorprendió a todos por igual, pues no se esperaban que las cosas fueran tan serias en el breve periodo que llevaban juntos. Sin embargo, recibieron el apoyo de sus seres queridos. Cuando fueron testigos de la adoración que demostraban, Angie entonces le comunicó a su madre que iba a irse de Houston y se mudaría a Waller para vivir con su esposo. Luego, la pareja se instaló en su acogedor hogar, una cabaña que había en la parte trasera de la casa de los padres de Jared. En los próximos meses, la felicidad reinaba en la nueva familia. Jared se sentía emocionado porque fue integrado en la familia de Angie como un miembro más, y se los hizo saber en la cena de acción de gracias que compartieron. Aquella noche, el joven mencionó que se sentía a gusto, pues su familia era muy reservada y no solían celebrar de esa manera. Angie también se ganó el cariño de su suegro sin mucho esfuerzo. Era habitual que compartieran almuerzos o cenas y pasaran tiempo juntos, ya que además de compartir el mismo terreno, estaban encantados con la luz que irradiaba a la joven. Estaban muy contentos. Con la elección que había hecho Jared en cuanto a su vida sentimental, Angie era una muchacha muy valiosa. Pero luego de las celebraciones de fin de año, algunos cambios en el humor de Angie llamaron la atención de sus compañeros de trabajo. Había días en los que no estaba tan animada como era habitual en ella. Sospechaban que podía tratarse de alguna dificultad en su relación amorosa, pero las publicaciones que ambos subían a redes sociales los mostraba felices. Entonces pensaron que tal vez el tratamiento de su madre de crianza no estaba yendo del todo bien, y eso la tenía angustiada. De todas maneras, Angie no dejaba que su ánimo influyera en su trabajo, siempre se presentaba a horario y cumplía con sus tareas con una enorme responsabilidad. Sin embargo, hubo un día en el que no llegó, y la preocupación entre sus compañeros no tardó en manifestarse. El miércoles 11 de enero de 2023, Angie debía presentarse como siempre desde hacía tres años, en el negocio donde trabajaba. Pero los minutos pasaban, y no había novedades de ella. Tampoco se había comunicado para reportar algún inconveniente. Nada de esto era característico en ella. Sus compañeros y sobre todo su jefa, quien le tenía un enorme cariño, comenzaron a preocuparse. Tal vez Angie había recibido una mala noticia, que le impedía asistir al trabajo aquel día, pero no saber nada de ella, los tenía intranquilos. De igual manera se sintieron sus suegros, cuando notaron que habían pasado varias horas, y Angie no había pasado a saludarlos como hacía todos los días. Incluso María Libertad, que se encontraba a miles de kilómetros, pero con quien hablaba todos los días para estar al tanto de su estado de salud, se alarmó cuando el llamado de la joven nunca llegó, ni tampoco respondió al suyo. Era evidente que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Entonces los padres de Jared, que siempre habían respetado la privacidad de la joven pareja, se dirigieron a la cabaña, que estaba separada de la casa principal por un pequeño bosque. En ese preciso instante, desearon no haber atravesado nunca por aquella puerta, y de esa manera, no ser testigos de la aterradora escena que se encontraba del otro lado. Las paredes, el suelo, los muebles, cada objeto de la casa, cubiertos de manchas hemáticas, daban cuenta de la terrible tragedia que había sucedido durante las horas de calma, durante la notoria ausencia de Angie. Impresionados por lo que estaban viendo, los padres de Jared recorrieron el lugar, hasta que finalmente se encontraron con lo peor. El cuerpo de la joven encantadora, que habían conocido, yacía sin vida dentro de una bañera. Dieron aviso a la policía, a la vez que buscaron a Jared. Minutos más tarde, el sheriff del condado, Troy Guidry, se presentó en la casa ubicada en la calle Oak Hollow, a unos pocos metros de un camino rural, junto a su equipo. En el interior, los esperaban todos los integrantes de la familia Daikus. A su alrededor, una escena espeluznante. Los oficiales recorrieron las habitaciones de la casa, hasta que vieron por sus propios medios, el peor de los crímenes cometidos en aquella pequeña ciudad. En una habitación, hallaron la cabeza de la joven Angie Díaz, y en el baño, el resto de su cuerpo. Nunca habían visto algo igual. Continuaron con el recorrido, hasta que dieron con el arma utilizada. Se trataba de un cuchillo doméstico, con el que además de haberla apuñalado, había sido decapitada. Entonces se acercaron a hablar con los involucrados en el caso, y se encontraron con Jared, en un estado de tranquilidad inusual, como si nada grave hubiera sucedido. Luego, ante la pregunta de los oficiales, el joven inesperadamente confesó su responsabilidad. El mismo había sido el asesino de su reciente esposa. Sin oponer resistencia, el joven de 21 años, Jared Daikos, fue detenido y trasladado a la estación policial. Sus padres debieron acompañarlos, para prestar testimonio en el interrogatorio que continuó al hallazgo, dando inicio a la investigación del hecho. El matrimonio colaboró, desde que descubrieron el terrible crimen que su hijo había cometido, contra la inocente vida de Angie Díaz. Finalmente, fueron dejados en libertad, en cuanto se comprobó que no habían participado ni estado al tanto, de lo que había ocurrido a unos pocos metros de su casa. Jared Daikos, permaneció detenido con la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, pagando la suma de 500 mil dólares. Pero enseguida, el fiscal del condado, Sean Whitmer, revirtió esta situación. El magistrado consideró que ese monto era muy poco en comparación al aberrante crimen que había cometido el joven. Entonces, dispuso que se subiera a un millón de dólares. Además, presentó los cargos correspondientes a la demanda del condado de Waller contra Jared Daikos, para condenarlo por asesinato en primer grado. La policía de Waller ofreció una rueda de prensa ante las cámaras, luego de que estallara la conmoción que la ciudad estaba viviendo ante la terrible noticia del crimen. Al mando del sheriff Troy Guidry, se dieron a conocer algunos de los detalles de lo que sucedió aquel 11 de enero, y de la investigación que estaba iniciando. Sin embargo, las autoridades decidieron resguardar el motivo por el cual Jared tomó la determinación de acabar con la vida de Angie. Comenzaron entonces a circular rumores sobre los secretos que podría estar guardando la joven para encubrir a su esposo. Algunos testimonios de sus familiares y amigos hicieron sospechar que posiblemente Angie estaba siendo víctima de violencia doméstica. En una ocasión, durante una fiesta, Angie estaba pasando un buen momento junto a sus amigos del trabajo, hasta que Jared se presentó en el lugar, dejando ver que se encontraba de mal humor. Un poco después, la pareja inventó una excusa y se fue del lugar. Sumando a esta teoría, los amigos de Angie confesaron haberse alarmado con una publicación en redes sociales que había hecho Jared. El muchacho había cargado un video de su pareja, acompañado por un texto que decía, Ella es mía. La magnitud de los celos y posesión de Jared se estaban dejando ver de a poco, pero el tiempo no fue suficiente para salvar la vida de Angie. Además, la joven nunca había hecho comentarios sobre algún tipo de situación violenta por parte de su esposo. Por el contrario, siempre aseguró estar muy feliz con su pareja y con la decisión de haber contraído matrimonio. Sin embargo, la policía del condado tenía otra versión, pues horas antes de que se conociera el terrible desenlace, habían recibido un llamado extraño desde la cabaña. Un llamado que alertaba sobre una discusión subida de tono, pero lejana a representar un peligro de tal dimensión. Jamás imaginaron que el joven llegaría a asesinar a su esposa. Aunque Jared Dykus tenía antecedentes, incluso cuando decidió arrebatarle la vida a Angie, se encontraba en libertad condicional. Algunos meses atrás, antes de iniciar la relación con Angie, Jared había sido detenido por la policía, por conducir bajo estado de ebriedad. Cuando los oficiales le pidieron que descendiera del vehículo, el joven perdió los estribos y los atacó. Entonces fue llevado a la estación policial, donde permaneció detenido durante algunas horas, hasta que fue liberado tras pagar una fianza de mil dólares. Todos estos datos guiaron a la conclusión de que Angie Díaz podría haber vivido meses de infelicidad, puertas para adentro, manteniéndolo en silencio para no preocupar a sus seres queridos. De todas maneras, aún hoy en día, no hay una versión oficial sobre el móvil que condujo a Dykus a cometer este espantoso acto. El asesinato de Angie sumergió a su familia en una trágica pesadilla que aún intentan asimilar. Además de tratar de entender cómo la vida de la joven pudo haber terminado de una manera tan injusta, lo más importante para ellos fue despedirla como en verdad lo merecía. El máximo deseo de la familia era que Angie descansara en su tierra natal, en el país que la vio crecer, y en el que a pesar de las adversidades, vivió muchos momentos de felicidad. Para lograrlo, iniciaron una campaña a través de GoFundMe para recaudar dinero, ya que su situación no se los permitía. Gracias a la solidaridad de quienes tuvieron la fortuna de cruzarse con Angie y de quienes se conmovieron por su injusto fallecimiento, la familia alcanzó la suma que necesitaba para repatriar sus restos. El cuerpo de Angie Díaz llegó a Nicaragua, donde sus seres queridos se reunieron para despedirla y exigir la justicia que merece. La alegría que transmitía y la luz que irradiaba fueron apagadas por culpa de quien había jurado amarla y cuidarla hasta la eternidad. Al día de hoy, la investigación sobre lo ocurrido, el 11 de enero de 2023, continúa activa hasta determinar el orden y la causa de los hechos, sin novedades oficiales por parte de las autoridades. Por su parte, el asesino de 21 años se encuentra tras las rejas, hasta que se establezca la fecha en la que se llevará a cabo el juicio, que determinará su condena final. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. Buenas noches.